Oaxaca es cultura, tradición y color. Su riqueza histórica la conocemos a través de sus edificios emblemáticos, que nos deslumbran con su magia. Por ello, Iberdrola México y el Gobierno de Oaxaca han sumado esfuerzos para dar realce a su patrimonio histórico a través de Oaxaca Brilla, un proyecto que iluminará 10 edificios emblemáticos de la capital de este estado. Catedral Metropolitana de Oaxaca, Templo de Santo Domingo de Guzmán, Templo de San Matías Jalatlaco, Templo de San Felipe Neri, Teatro Macedonio Alcalá, Templo y Convento de la Compañía de Jesús, Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, Convento de Nuestra Señora de la Soledad, Templo y Convento de San Agustín, Palacio de Gobierno. La instalación estará a cargo de la empresa Varona, con experiencia internacional en iluminación de edificios declarados como bien de interés cultural o patrimonial. Como, por ejemplo, las tumbas del Valle de los Reyes en Egipto, el Monasterio San Lorenzo del Escorial y el Ayuntamiento de Donosti, ambos en España. Entre las principales características del sistema se encuentran alta eficacia al emitir más luz con el menor consumo eléctrico, permitiendo un gran ahorro energético, alta reproducción cromática, es decir, no se distorsionan los colores, reproduciendo los tonos y matices de la piedra como si fuese la luz del día. Al usar tecnología LED, los equipos tienen una vida media de 100.000 horas, lo que implica menos sesiones de mantenimiento, y sus ópticas de alta eficiencia permiten proyectar la luz con muchísima precisión, aprovechando al máximo la luz emitida, impactando de manera positiva al medio ambiente al evitar la contaminación lumínica. Este proyecto de iluminación permitirá realzar el valor del patrimonio cultural de Oaxaca de Juárez, al poder contemplar mejor sus edificios. Además, disminuirá la huella de carbono de la ciudad al utilizar equipos de alta eficiencia. Esta iniciativa busca que Oaxaca sea un referente turístico, al contar con una iluminación artística al nivel de grandes capitales como Madrid, Roma y París. En Iberdrola, México, estamos comprometidos con la cultura y arquitectura del país. Por ello, Oaxaca brilla iluminando su historia.